Ayer fue detenido Javier Orlando N., quien en su momento fue precandidato del Partido Acción Nacional a diputado local aquí en Saltillo. Y esta persona fue detenida porque también en su momento ejerció violencia contra su esposa. De hecho, está acusado de feminicidio y también de intento de feminicidio y de amenazas para darnos detalles al respecto. En este caso, en la línea, nuestro compañero Jesús Castro. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, audientes de Terres Saltillo. Bueno, pues luego de que la juez Griselda Nava permitió que Javier Orlando llevara el proceso en libertad, después de ser vinculado a proceso por golpear a su esposa y decirle que prefería ser viudo que divorciado cuando fue precandidato a diputado local, el panista ofreció a la defensa de la víctima de nombre Fernanda un arreglo para evitar ir a juicio. Así lo dio a conocer el abogado defensor Daniel Alemán, quien durante entrevista con Terres Saltillo manifestó que Javier Orlando les ofreció dar 12 mil pesos, 12 mil pesos a cambio de la reparación del daño y de que el juicio se detuviera y no se fueran a juicio oral ante esta situación. Bueno, pues el abogado defensor y la defensa le dijeron obviamente que no, porque hasta el momento esa cantidad no llega ni a la mitad de los más de 50 mil pesos que la víctima ya ha gastado en médicos, medicamentos y terapias psicológicas, pero además a esa cantidad se le podría sumar otros 50 mil pesos o más como reparación del daño moral, por lo que la suma serían más de 100 mil pesos, además los hasta 6 años de prisión si la sentencia es condenatoria. Así es Jesús, seguiremos muy de cerca este caso para ver finalmente en qué termina este intento de feminicidio y también, como señalas, esta manera que buscaba esta persona de resolver el caso con 12 mil pesos. Muchísimas gracias Jesús, seguiremos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, audiencia de Tele Santillo.